¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a Vic Spain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo ¡Ojo chicos! con la pieza que hoy os traigo Como siempre en Vic Spain, trayéndoos las últimas novedades y los modelos más raros Que la marca Victorinox ha sacado a la venta a lo largo de su historia Pero, también os digo que estoy un poquito decepcionado o enfadado con algunos de vosotros Y es que en el vídeo anterior, en el vídeo de la Passenger, os pedí 500 likes Para hacer un vídeo recopilatorio con todos los modelos de lupa ¿Y qué ha pasado? Pues que ha llegado hoy viernes, ¿vale? Porque yo este vídeo lo estoy grabando de viernes Y no hemos llegado, vamos, estamos cerquita de los 400 likes Y os había pedido 500 para hacer el vídeo Así que sintiéndolo mucho, chicos, no voy a hacer el vídeo de las lupas Porque creo que mucha gente, obviamente 300 o 400 personas sí Pero el resto no valora las novedades, no valora los modelos raros Y esto no puede ser, que los vídeos tengan 3.000, 4.000 visitas y solamente 300 likes Además, no es en el último vídeo, sino que lo llevo notando prácticamente en lo que va de año Al menos en los dos o tres últimos meses Chicos, y esto no puede ser, el canal necesita muchísimo apoyo de todos vosotros, ¿vale? Así que lo siento, pero no hay vídeo de lupa Dejando de lado ese pequeño malestar La pieza que os traigo hoy es realmente increíble Hace poquitos días que nos ha llegado Bueno, concretamente a mi amigo Alberto, que es el dueño de esta pieza que hoy vais a ver Y la verdad es que os vais a enamorar Porque es una pieza que seguro que muchos de vosotros ni siquiera conocéis Y es una pieza muy rara Muy, muy, muy rara Pero muy rara Hoy vengo a hablaros, chicos, del modelo Motorist Que por desgracia no venía en caja Pero sí venía metida dentro de esta bolsita de plástico Para que no se raye y se conserme de la mejor manera posible Así que hoy, vuelvo a repetiros Aquí en Big Spain vais a ver el modelo súper desconocido Llamado Motorist Pero como siempre Antes Vamos con la intro Bueno, chicos, pues ya estamos aquí Y lo primero que vamos a hacer Para ver esta maravilla Es obviamente sacarla de la bolsa Así que vamos a sacarla despacito Despacito, despacito Si puedo Ahí Y fijaros, chicos Qué espectacular Pieza la que hoy os traigo Está en muy, muy buenas condiciones Pero cuando os digo En muy, muy buenas Obviamente las cachas tienen sus marcas Que se pueden lijar Y adecentar y dejar perfectamente Pero de momento No lo hemos hecho Porque Nada más que nos ha llegado Hemos querido Hacerle vídeo de ella, ¿vale? Obviamente lo primero que nos llama la atención Es esto que está aquí Voy a enfocarlo bien Para que lo veáis, ¿vale? Para la gente que no sepa lo que es Es un San Cristóbal ¿Vale? Un santo cristiano Llamado San Cristóbal Y diréis, ¿vale? Marcos ¿Y por qué Trae el San Cristóbal Y no trae la cacha de Victorinós? O sea, perdón El logo de Victorinós Es original Que muchas veces En cuanto veis una navaja Que no trae el logo de Victorinós Enseguida Enseguida os echáis las manos a la cabeza Y decís que si no es original Es original ¿Y por qué trae el logo este? El San Cristóbal Porque durante toda la historia de Victorinós Victorinós sacó a la venta Dos modelos con el San Cristóbal Y San Cristóbal Es el patrón de los conductores ¿Vale? Así que sacaron a la venta Dos modelos Uno llamado Motorist Y otro llamado Cadillac ¿Vale? Antes de ver con esta navaja Voy a poneros las fotos ahí Para que veáis De qué os estoy hablando ¿Vale? Esta primera foto que estáis viendo En el centro veréis el modelo Motorist Que es el que os voy a enseñar ahora Y el modelo Cadillac Que son los dos modelos Que Victorinós sacó Con el logo del San Cristóbal Este catálogo que estáis viendo Es de los años 60 ¿Vale? Pasamos al siguiente catálogo Y volvéis a ver ahí Otra vez El modelo Motorist Y el modelo Cadillac Este catálogo que estáis viendo Es de los años 70 ¿Vale? El modelo Cadillac Veis que lleva más funciones Que el Motorist Y bueno La verdad es que son Dos joyitas Que de verdad Cuando veáis a Motorist Ahora en directo Vais a alucinar Y luego Muchos de vosotros Estaréis pensando Y diréis Bueno Marcos Es que yo he visto otro modelo Con un San Cristóbal Que no se llamaba así Que se llamaba Fijaros que lo tengo Tengo que mirar Porque tengo que mirarlo Automobile Knife ¿Vale? Pues chicos Yo os digo Que el verdadero Nombre de esta pieza Que estáis viendo Es Motorist No Automobile Knife ¿Por qué? Porque ese nombre Fue el que le dio La casa Hossfrid ¿Vale? La casa Hossfrid Era una casa Que encargaba Las navajas Victorinox Obviamente a Victorinox Y les ponía En algunos casos En la cacha En la parte de abajo Su logo El logo de Hossfrid ¿Vale? Ellos A muchos de esos modelos Lo renombraban Porque al final Ellos sacaban un catálogo Llamado Hossfrid Como estáis viendo From the house Of Hossfrid Buah Que lío Que trabalenguas Y ellos a veces Les cambiaban el nombre Pero los nombres Originales De estos dos modelos Son Motorist Y Cadillac ¿Vale? Aunque ese que estáis viendo Pone Automobile Knife El modelo Que Victorinox Sacó a la venta Se llama El base O sea Como se tiene que llamar Se llama Automobile Perdón Se llama Cadillac ¿Vale? Aunque estáis viendo ahí Que el logo Va por la parte de atrás Era simplemente Por Por lo que he visto Por el tema De Bueno Pues por así decirlo Porque ellos Pidieron una variación ¿Vale? Pero el modelo en sí Se llama Motorist Este que estáis viendo ¿Vale? Por otro lado Deciros que he solicitado Información A Victorinox Y efectivamente Me ha confirmado Lo que os estoy diciendo Y me ha dicho Que este modelo El modelo Motorist En concreto Salió a la venta Entre los años 1964 Y 1974 ¿Vale? Y ojo Porque hay algo Que yo no sabía Y es que El modelo El número de modelo Por así decirlo De este que estáis viendo Sería el 8134MA ¿Vale? Pero es que hubo otra versión Que no sale en los catálogos Y que me ha dicho Victorinox Que era 8134MA Con una U Y ya sabéis Los más expertos Que esa U Significa Que lleva Estribo ¿Vale? O sea que hubo dos versiones De esta Motorist Esta que estáis viendo Y otra Con estribo No con la anilla Sino con la argolla Grande ¿Vale? Y fue disponible Para todo el mundo O sea Estuvo a la venta En todo el mundo Esta Cadillac En concreto Como ya os dije Trae el San Cristóbal Aquí en la cacha Incrustado Que da tonos Dorados ¿Vale? Y no lleva El logo de Victorinox Vamos a ver Ahora si Esas 10 funciones Que tiene esta Motorist Y vamos a dejar Para el final La super función Estrella Donde la haya ¿Vale? Pero vamos a comenzar Como siempre Por su hoja grande Ahí la tenéis chicos Que en este caso Esta es El Inox ¿Vale? Ahí lo veis Y para todos los que decís Pero bueno Marcos No llega el logo original Tranquilos chicos Porque tiene que tener Un grabado Si o si Y como estáis viendo En la parte de atrás Pone Victorinox Switzerland Stanley's Rosfrey ¿Vale? Y pone el logo Que es el Inox Esta navaja Pertenecía A esa serie El Inox Como veis En muy 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 buen estado La hoja Un pelín rayada Pero chicos Prácticamente sin afilar Y la verdad es que Esta navaja Esta pieza Me tiene enamorado Ojo chicos Antes os dije Dejamos para el final La herramienta estrella Pues Se me ha olvidado Y la he abierto Fijaros Esta es La herramienta estrella De esta Motoris Y es este pequeño Destornillador plano Chiquitito ¿Vale? Yo no sé si muchos De vosotros lo habíais visto O no Ya os digo Que hay muy pocas navajas Pero muy pocas Muy pocas Muy pocos modelos Que lleven el destornillador plano Aquí Muy 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 Pocos Y este es uno de ellos Y la verdad es que Aunque la pieza No sea mía Repito Estoy súper orgulloso De poder hacerle vídeo Y de que mi amigo Alberto La haya podido conseguir ¿Vale? Es realmente Espectacular Otra de las piezas estrella Por así decirlo Es La Aquí La lima de metal Con sierra de metal Y lima de uñas ¿Vale chicos? Ahí la tenéis Como estáis viendo No acaba en punta Porque no tenía limpia uñas En este caso Esta mejor dicho ¿No? Os fijáis Las nuevas tienen limpia uñas Y esta no tiene Sería sierra de metal Con lima de metal Y lima de uñas Podemos decir ¿No? Veis como acaba De forma redonda Estas manchitas que tiene Se quitan con facilidad Y ya veis que está En un estado increíble Pasamos aquí A la parte de adelante Donde encontraremos Como estáis viendo El Abre botellas de Victorinox ¿Vale? Con desayunador de cables Y destornillador plano grande Ahí está Pasamos a este lado Y como no Encontraremos El abrelatas Con destornillador plano pequeño Y el grabado pad Que es verdad Que el pad Podría indicarnos Más o menos La fecha 60 70 Pero He visto navajas Que también Eran de esa época Y no llevaban el grabado pad Así que en realidad Que lleve el grabado o no No es muy fiable ¿Vale? Hay otro tipo de herramientas Chicos Para identificar exactamente El año de 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 nuestra pieza En concreto ¿No? Si nos vamos a la parte de atrás Chicos Aquí tendríamos El punzón escariador Como estáis viendo Obviamente Sin ojal ¿Vale? Porque es anterior A 1985 Obviamente Y aquí La herramienta Que nos podría decir Más o menos De qué año Es esta navaja Es el destornillador Es el destornillador Phillips Podemos datar Podemos datar Que es de entre 1968 Y 1975 Aproximadamente Que coincide Chicos Que no tengo aquí apuntado Con los datos Que me dio Victorinox Que se habían fabricado Entre el 64 Y el 74 ¿Vale? O sea que gracias a ese Phillips Podemos datarla Prácticamente Perfecto Si nos vamos a las pinzas Como estáis viendo aquí Serían las segundas pinzas Las que son de aluminio Las primeras eran de níquel plata Las segundas de aluminio Y las terceras de plástico Pues otro dato A tener en cuenta En esta preciosa navaja Es que tienen las pinzas De Originales ¿Vale? Las pinzas En aluminio Y si nos vamos A la parte de atrás Aquí tendríamos El palillo original Que como veis Es Todo liso No tiene ninguna portuberancia Ni tiene Ninguna cosa rara Y la verdad es que Bueno ¿Qué me vais a decir? ¿O qué os voy a contar? De esta maravilla Motorista Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que si os ha gustado Darle Like al vídeo Chicos Que es la forma De apoyar el canal Y además De valorar Todas las rarezas Y todas las novedades Que os traigo aquí En Big Spain Recordad también Para toda la gente Que no esté suscrita Que debéis suscribiros Que me podéis seguir En mi Instagram Y también en mi canal Secundario Knife Spain Y ya sabéis que Si queréis comprar Cualquier producto De la marca Victorinos Podéis hacerlo a través De las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez De Patrona de España Y la navajería De México La navajería Ya sabéis Aparte de ser Distribuidor oficial Es la mejor Tienda del coleccionista Del mundo Donde a veces Podéis encontrar Piezas Como Esta Motoris Que os digo una cosa No sé Si devolverla Sinceramente O quedarme con ella Y borrar del teléfono A Alberto Porque es una pieza Que yo llevaba tiempo Buscando Y me ha enamorado Chicos Bueno Decidme a mí Si nos ha gustado Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Donde si no chicos Aquí En Big Spain Gracias por estar Un domingo más Aquí Chao Un domingo más 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 Un domingo más